Compatriotas, tengo el gran honor de estar compartiendo con parte de nuestro ejército. Y vean, ninguno trae armas. Son los guardaparques de Costa Rica. Ayer fue el día de ellos y hoy es el día de los parques nacionales. Tenemos tesoros enormes que estos colegas protegen desde el punto de vista, en este caso en Guayabo, aquí en Turrialba, desde el punto de vista arqueológico, biológico, forestal, es gente buena. Yo les agradezco muchísimo, colegas, por proteger nuestros tesoros, los parques nacionales de Costa Rica. Venga, disfrútenlos y cuídelos, porque valen muchísimo desde un punto de vista cultural y hasta buen negocio es con el turismo y los trabajos que eso genera. Les agradezco muchísimo, colegas, que Dios los bendiga.